¿Quieres un rubio que se vea natural? Con la línea Tío Nacho Aclarante, en donde convive el poder aclarante de la manzanilla con su exclusiva jalea real. Tío Nacho Aclarante, aclara tu cabello rubio con suavidad. Además lo ilumina con bellos reflejos dorados. Tío Nacho Manzanilla, tu cabello realmente rubio. Gracias por ver el video.